El Pabellón de Andalucía, en la Exposición Universal de 1992, recoge las muy diferentes formas del arte flamenco. Cante, toque y baile, cantes libres y cantes a compás, voces blancas y voces de bronce gitano, en una hermandad símbolo de lo que será el mayor acontecimiento de este siglo. ¡Toma que toma, Riquel! 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 Ya que yo te relucé Con los ojos de mi viejo Que se parece a tu marea Que se parece a tu marea Que se parece a tu marea De la orillita de un río De la orillita yo vengo Mi pareja es canacero Cana está haciendo Y yo como soy tu niña Cana está viendo Cana está viendo Me muero por besar tu boca Y yo me muero por volverte a ver Ay, yo me muero por besar tu boca Ay, tu boquita debe estar bien Ay, ya la rebordé Y el cigarrito, primo, se te apague Y yo lo pueda hacerse en mí Quiere que yo te quiera Dame doblón Dame doblón Dame doblón Y debajito del puente sonaba el agua. ¡Gracias!